Vamos a revisar nuestra maleta antes de irnos al aeropuerto A ver, ya llevamos boletos de avión, pasaporte, visa, equipaje, obviamente con ropa, cosas de aseo Y el GPS, el GPS como para que me va a servir Un GPS nos sirve para ubicarnos y buscar destinos Nos traza una ruta para llegar al lugar que queremos y si nos pasamos nos advierte que debemos de regresar O bien, nos traza una nueva ruta para llegar al mismo destino Que difícil sería moverse sin un GPS, mapa o indicaciones Si yo mismo me pierdo en las calles de mi ciudad, ahora imagínense el mundo espiritual Donde tenemos las tentaciones y el pecado Bueno, para eso los católicos tenemos también nuestro GPS Que son los sacramentos, en especial la reconciliación y la eucaristía Y el evangelio, que es la palabra de Dios, contenida en el más hermoso libro Pero para los que no saben usar el GPS, les viene un manual de instructivos Nosotros también, nuestro manual para el mejor uso de nuestro GPS Es el Catecismo de la Iglesia Católica Que fue escrito con la colaboración de todo el episcopado del mundo Después del concilio Vaticano II Las funciones principales de nuestro GPS son La reconciliación Quien les perdonen sus pecados, les serán perdonados Y a quien se los retengan, les serán retenidos Jesús dio a sus apóstoles la autoridad de perdonar los pecados Y ellos, como sabían que algún día iban a morir Les dieron a sus sucesores, sus enseñanzas Que son los obispos y los presbíteros Según el libro de los hechos de los apóstoles En la reconciliación, encontramos al Padre amoroso Que perdona nuestros pecados Pues aunque nos confesemos con un sacerdote Es Dios mismo Quien se hace presente para concederte su perdón La penitencia no es un castigo Sino una forma de enmendar tus pecados Y también para un nuevo camino Para llegar al mismo destino que es el cielo Necesitamos un propósito de enmienda Es necesario destacar Que los pecados son ataduras del demonio Para atormentarnos Y Dios, en la reconciliación Rompe todas esas ataduras La Eucaristía es Cristo Es su cuerpo Real, sustancial, química y espiritualmente Ahí está Dios En un pequeño pedazo de pan Sin la Eucaristía nuestra vida y acciones Carecen de amor Carecen de Dios Incluso se puede decir que para encontrar el amor Primero se debe encontrar a Dios El amor sin Dios es solo una pequeña emoción Nuestra vida sin Dios está vacía Nuestras acciones están vacías Y puede decir la gente De que hay personas que no comulgan y todo eso Pero Hacen buenas obras Pero las buenas obras en Dios Son obras en vano por bonitas costumbres La Eucaristía La Eucaristía la consumimos en misa Que por regla general El primer mandamiento de la iglesia Y también dice en los mandamientos de Dios Desantificarás las fiestas Debe ser cada ocho días En el domingo Día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal La Eucaristía es nuestra fuerza Para continuar el camino hacia Dios Y obviamente también la palabra El Evangelio Es el alimento diario para nuestra alma Para nuestro corazón ¿Quién ya leyó o conoce la Biblia completa? Pues nada más las personas Que van diario a misa Durante tres años seguidos Sin embargo La palabra de Dios No se trata únicamente de memorizársela También se trata de meditarla y de vivirla ¿Qué chiste tiene memorizársela? Si no hemos escuchado el mensaje de Dios Y no es el mismo Siempre cambia Nunca es el mismo mensaje Y eso lo vamos a descubrir Leyendo y reflexionando Si el video te gustó Dale me gusta Y suscríbete Si quieres ver más videos como este Les voy a pedir De favorzote Que recen por todos aquellos Que vamos a ir a la jornada mundial De la juventud Para que regresando Y atendiendo sus oraciones Dios nos conceda La fuerza Para hacer lío Para salir de las sacristías Y con el mensaje del Santo Padre Francisco En este año de la misericordia Podamos Vivir en alegría En esta comunidad En la que a cada quien Le tocó Vivir Dios los bendiga Y por favor No se olviden de rezar por nosotros Y de rezar por el Papa Francisco No se olviden de rezar por nosotros Amén Por favor No se olviden de rezar por nosotros